y hola chicos y chicas de youtube aquí les traigo otro vídeo canal y vamos a jugar en el saludo no es cierto vamos a no vamos a jugar vamos a estoy en una rifa ok vamos a decir a nuestro amigo que saluda vamos a poner y cuando y voy a llevar esta cuenta que ustedes van a ganarlo y menos de este mío que después se me lo dio este luis alberto su fe estará en la inscripción del vídeo si tú quieres agregarlo y amigos pues nada aquí hubo una partida hola idiotas ya porque todo bueno esta persona me dio en esta cuenta sólo tiene esto y vamos a vamos a jugar con esta cuenta bueno bueno y les voy a explicar ok amigos esperamos este yo no sé por qué no quiere porque a mí esperamos esperamos este ok ya se encargo no bueno subir su facebook que estará en la descripción del vídeo si tú quieres pedirle una cuenta a ver si tienes me iba a dar dos pero no sé qué pasó con la otra y me lo dio este y esta cuenta les vengo a rival con ustedes bueno iba a estar en sky con él pero tuve un problema y no pude ya que van a jugar un una cuenta solo voy a decir sobre este tipo este tipo solo les traigo un un cuenta no más sólo les traigo una cuenta con verán sólo tiene rats y este casco indio porque ya matamos a uno creo que va a ser una buena partida vamos a matar lo vamos a matar lo vamos a matar el juego en lo que van a hacer sobre éste rifa sólo como dice charigan no no voy a rifarlo en ese sorteo 2 porque hay unos que me dicen que hago trampa que es como las personas pero no bueno y vamos a lo que van a hacer sobre éste rifa van a éste y ahora tengo la van a este avión van a van a escribir yo participo y así van a escribir y van a poner allí yo participo sólo yo participo sin sin evitar su como se llama no sólo escriben yo participo y van a llamar a sus amigos o amigas como lo quieran decir para les dan pulgar arriba que es el que tiene más like en su como por ejemplo yo participo por ejemplo yo escribo yo participo y llamo a un amigo que le da like en mi en el comentario que si tengo más like yo voy a ganar así pero que me entendieron ok esta rifa va a tardar este dos días nomás dos días porque no es una cuenta no son cuentas si son dos cuentos no son dos cuentos sólo un cuenta y saludos para este amigo y pues nada amigos allí veré quién quién va a estar este quién va a tener más like y después escoger el ganador y no se preocupen va a haber más rifa y no no sé cuándo iba a rifar mi otra cuenta cuando dije la nueva cuenta si no lo has visto en la descripción del vídeo dejaré subir bien ok y este bueno lo que tiene este cuenta esta cuenta pero él tiene edad y tiene niños pues nunca es un no es viuda aunque bueno espero que les guste el vídeo y pues que le dan like a sus a sus comentarios que llamaron a sus amigos y que le regalan me regalan un like también en el mío y que me lo comparten para así este seguir subiendo rifas pues nada amigos solo quería decirles eso ok no solo quería decirles eso bueno no sé por qué es que me trago pues nada así nomás creo creo que me entendieron sino pues en el en descripción del vídeo dejaré mi página en facebook para poder estén para que pueden preguntar si no pues ya vale madre ok y que que para si quieren que les mande saludos deben de compartir el vídeo en facebook así verán las personas que quiero compartir es mandar esa luz ok bueno y les invito a que pasen a su canal de él en su 20 minutos a centros para personas no pues si tú quieres un hito pues puedes preguntárselo ok pues nada pues sólo quiere decirles eso sobre la rica de esta cuenta luego este va a tardar dos días pero que lo suben mañana y al siguiente siguiente día voy a ver las pruebas y bueno espero que les guste esta cuenta la verdad está chida tiene este no salió este había otro pero sólo tenía ese este ayuda y otro casco pero no sé qué pasa con eso bueno pues nada amigos espero que tengan suerte de ganar esa cuenta bueno que tengan muchos amigos para que después dan like en su comentario y si no pueden editar en su comentario si van a editarlo pues no participan y solo pueden comentar un comentario por ejemplo yo participó solo bueno digan yo participo para así pero mejor lo que pues nada vamos a tener esta partida solo falta un minuto ok que quedan esta es este güey es el que ganó la rifa que subía hace tiempo la condición la que tiene todas las pieles es este es este es este no me va a matar 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 bueno pues nada bueno ya se acabó la partida bueno espero que les guste el vídeo que lo compartieron que suscribiera si no está suscrito todavía y les pido probar que comparten un vídeo en sus redes sociales o en facebook en facebook allí veré para mandarles saludos pues no amigos en la descripción del vídeo estará en su canal de risco si le quieres ver cuenta a veces tiene todavía más y pues ya ya es nivel 16 la verdad tiene buen este récord esto no sé cómo se llama con pedro en vez son favoritas y tiene cuatro fichas comerán sólo tiene esto y las armas tiene masa full y tiene con nunca no he visto esto no he visto hasta ahora con con gran la cuenta como verán la cuenta está casi un bueno porque está todo chido bueno y aquí jugar otra partida con él y bueno amigos nos vemos en otro vídeo adiós porque aquí se quedó aunque el hombre bueno ok y nuestros amigos adiós